Contra el maltrato de los animales y las corridas de todo esto de San Fermín Con vidas de toros, la fiesta de San Fermín comienza ya Es trágico el evento, el sufrimiento que va desde el pobre animal Mira, un tipo se cayó Mira, el toro no alcanzó Después de todo, no está tan mal De clavar los cuerpos en espinadorzal De clavar los cuerpos en espinadorzal Su acudia es su víctima en el piso, nuevo y descontrol genera él Sangre y arena, esta manera el agua te empieza a gustar Quizás, corriendo sin parar, quizás igual me va a alcanzar Me enganza del toro, no mires atrás De clavar los cuerpos en espinadorzal De clavar los cuerpos en espinadorzal Mul Carly LL, pula LL veio clavar los Pará, Luis dingen por volar los cuerpos de la muerte, no hay toda la muerte en espinad Parece que el agosto se haya encontrado la vuelta Y ahora viene por más No y nada después على volver a grande liberty la gente Que no lo pueden tener Estar Corriendo sin parar Gritar Igual lleva al calzar Me encanta del color No mires atrás Que clava a los cuartos en la espina dorsal Que clava a los cuartos en la espina dorsal Que clava a los cuartos en la espina dorsal